Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque vivas prisionero, en mi soledad mi alma te dirá, ay te quiero. Nuestros labios guardan la mano, que un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras que el destino nos aparta sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí no más. Flores negras que el destino nos aparta sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí no más. 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 No más.